Bienvenidos a la Universidad Continental, soy el docente Jalei López Saldívar de la Asignatura de Contratos. En esta oportunidad daremos referencia a las prestaciones recíprocas y autónomas, además de los contratos preparatorios y el principio de relatividad. Corresponde analizar las categorías principales de la reciprocidad y la autonomía de las prestaciones contractuales. Asimismo, es importante conocer el grado de participación que tienen los sujetos en un programa contractual. Contratos con prestaciones recíprocas y contratos con prestaciones autónomas. Haremos referencia a los contratos con prestaciones recíprocas. Los contratos con prestaciones recíprocas son aquellos donde cada una de las partes asume una carga prestacional, es decir, cada una de las partes tiene que realizar un determinado comportamiento, sea de dar, de hacer o de no hacer. Dentro de los contratos con prestaciones recíprocas, podemos identificar a la figura de la excepción de incumplimiento o la excepción non ad impleti contractus, a partir de la cual, cuando una de las partes no cumpla con una de las obligaciones, entonces su contraparte, cuya prestación se encuentra condicionada a ese cumplimiento, puede también exceptuar la realización de una determinada conducta. Es decir, si tú no cumples, yo tampoco lo hago. Prestaciones autónomas. Los contratos con prestaciones autónomas son aquellas donde estas prestaciones no dependen la una de la otra, como sí suceden en los contratos con prestaciones recíprocas. Por lo tanto, cada parte tiene que asumir de forma independiente su propia prestación. Ejemplo, los contratos societarios. Contratos preparatorios. Los contratos preparatorios son los acuerdos por los cuales las partes se comprometen en el futuro a suscribir un contrato definitivo. Este tipo de contratos se justifican en razón a que los acuerdos finales son muy poco probables en algunas circunstancias. Puede que, por ejemplo, pueda que una de las partes no tenga el financiamiento suficiente, pero quiera hacerse de un determinado bien. Uno de los contratos preparatorios regulados en el Código Civil es el compromiso de contratar. Un compromiso de contratar es el acuerdo de dos o más partes por las cuales ambas se obligan a celebrar un contrato definitivo en el futuro. El contrato preparatorio debe contener cuando menos los elementos esenciales del contrato definitivo. Por ejemplo, si el contrato definitivo es una compra-venta, el contrato preparatorio debe contener sus elementos esenciales como el bien y el precio. Contrato de opción. A diferencia del contrato de compromiso de contratar, donde ambas partes se obligan a suscribir en el futuro un contrato definitivo, en el contrato de opción solamente una de ellas se obliga a la suscripción de un definitivo, en cambio su contraparte tendrá la opción de poder escoger si suscribe o no el definitivo en un plazo determinado. Principio de relatividad. A partir del artículo 1363 del Código Civil, podemos decir que el principio de relatividad es aquel que establece que el contrato solamente va a vincular a las partes que lo suscriben. Sin embargo, el concepto de partes tiene una connotación muy amplia en la actualidad, porque hay partes signatarias, es decir, la persona que suscribe y se vincula al contrato a través del cumplimiento de prestaciones. Están las partes no signatarias, que son aquellas que, no habiendo suscrito el contrato, sí asumen una carga prestacional. Y están los terceros, que son aquellas personas que no han suscrito el contrato y tampoco asumirán prestaciones del mismo. Por regla general, los contratos generan prestaciones en todas las partes que los suscriben. Los contratos, a su vez, obligan a las partes, no obstante, pueden extenderse en sus derechos hacia personas que no los suscribieron, como pueden ser partes no signatarias y los terceros de pronto. Gracias por su atención.